Esta mañana ha tenido lugar aquí en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el debate sobre el Estado de la Unión Europea. El inicio de un curso político que culminará con las elecciones europeas el próximo mes de mayo y quizá por eso esperábamos un poco más del discurso del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Pero una vez más nos hemos encontrado con un discurso vacío, donde la propuesta estrella ha sido acabar con el cambio de hora, que no digo que no sea importante, pero con la que está cayendo desde luego es algo secundario. En su discurso no ha abordado el que ha sido el verdadero legado de su legislatura, la vuelta del fascismo a Europa. Es preocupante la tibieza de Juncker a la hora de calificar a la extrema derecha. Nacionalistas y populistas no son sinónimos de extrema derecha o fascistas. Hasta que no asumen el problema que supone la vuelta del fascismo, no harán sino contribuir a su crecimiento. La extrema derecha hoy gobierna en países como Italia o Austria y el apoyo a partidos xenófobos crece en países como Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, Polonia o Hungría. Partidos que están marcando la agenda política europea, tal y como podemos ver en las políticas migratorias de la Comisión, que dedican todos los esfuerzos y recursos a la deportación de migrantes, a la externalización, al control y al blindaje de las fronteras. Hoy Juncker ha propuesto reforzar la guardia de fronteras y costas con 10.000 efectivos propios que tendrán la capacidad de desarrollar labores de control policial sin ningún tipo de escrutinio o de control democrático. En este discurso ha puesto de manifiesto cómo entiende la Comisión Europea la solidaridad. Ha propuesto que se abran vías legales y seguras de acceso a la Unión Europea para migrantes cualificados, es decir, aquellos que nos puedan ser útiles. Para el resto, la propuesta es acelerar aún más las deportaciones. Por cierto, los socialdemócratas, en voz de su portavoz, han dejado claro que apoyan totalmente las políticas migratorias de Juncker. Unos y otros se han rendido definitivamente a los halcones de la extrema derecha con políticas racistas y políticas xenófobas que incumplen las normas básicas de derechos humanos. Han decidido competir con la extrema derecha desarrollando una versión maquillada de sus políticas en lugar de combatirla en el campo de lo político. Juncker se aferra al ideal de una Unión Europea que nunca ha existido, cerrando fronteras, militarizando Europa, proponiendo una nueva era colonial en África y fomentando el libre comercio. Frente a los órdagos de Trump en la OTAN, Juncker propone reforzar el ejército europeo, multiplicando por 20 el gasto en defensa. Parece que cree que la única forma en la que la Unión Europea pueda tener un papel destacado a nivel internacional es construyendo un nuevo ejército y promocionando la industria de la guerra. El programa de inversiones privadas en África solo puede llamarse neocolonialismo, enmarcado además en sus políticas contra las personas migrantes, nos preocupa que para el desarrollo de un plan de carácter utilitarista y económico puedan utilizarse fondos que en principio iban destinados a las políticas de cooperación. Esta es la vía que usa la Comisión para chantajear a los gobiernos africanos, a los que promete fondos para cooperación a cambio de imposición de políticas dictadas desde Bruselas en temas de control fronterizo. En cualquier caso, no necesitamos un nuevo plan. Las grandes empresas europeas, que serán las principales beneficiadas, ya producen gran parte de sus bienes en África y son directamente responsables de la explotación, el cambio climático y la destrucción del medio que obligan a oír a miles de personas. Disfrazan de una relación mutuamente beneficiosa lo que es una política europea cuyos objetivos son expoliar recursos y conseguir mano de obra barata para nuestras empresas. Apenas ha dicho unas palabras sobre el Brexit, como si se tratara de una cuestión menor, ha dejado claro que el objetivo es conseguir un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido y ni una mención a derechos de los europeos que están allí viviendo, lo cual revela una vez más la verdadera naturaleza de una Unión Europea al servicio de las élites económicas. Esto es lo que ha dado de sí el debate del Estado de la Unión en el mismo pleno en el que se ha aprobado, afortunadamente, sancionar a Hungría, a Orbán, por sus políticas contra los migrantes, por la segregación de niños y niñas gitanas en la escuela, los ataques a la libertad de prensa, de cátedra y de asociación. Eso sí, esta decisión de sancionar a Hungría no ha contado con el apoyo del Partido Popular Español que, con González Pons a la cabeza, se sitúa en la extrema derecha de su grupo parlamentario, ya de por sí poco moderado.